Vía satélite desde Guayaquil, Ecuador, busca el pasaporte a Francia 98. Para ello tendrán que vencer a Bolivia. Ecuador contra Bolivia, esta noche a las 12.11 Centro, por Univisión. En mi querida Isabel... Tienes que ayudarme, Eugenia, te lo suplico. ¿Yo? No, Clara. Bastante me humillaste y me ofendiste. Todo le ha salido mal a Clara Riquelme, pero este lunes... Llegó el momento. Clara llevará a cabo su más cruel venganza. ¿Quién será su víctima? ¿Oscar? ¿Eugenia? ¿Federico o Isabel? ¿Qué dirá Isabel? La 76 Centro, por Univisión. Mami. Aunque estoy resfriada. Mami, mi trazo. Mi familia sigue dependiendo de mí. Mi amor, ¿y el desayuno? Ojalá pudiera ponerlos en espera. Click, hasta que me alivien estas pastillas para la gripe. No espere. Tome Alka-Seltzer Plus Cold Medicine. La única medicina que alivia sus peores síntomas y tiene acción efervescente lista para aliviarla al instante que la toma. Ninguna pastilla para la gripe puede hacer todo eso. Ahora, click, todos seguimos adelante. Alka-Seltzer Plus. Todo el alivio, nada de espera. Mami. ¿Qué es Bonds Club? Bonds Club. For Pots and Pants. Hace que la comida grasosa pegada se despegue fácilmente y suaviza las manos mientras lavan los platos. Nuevo Palmolive for Pots and Pants. Despega la comida pegada. ¿Qué es Bonds Club? Bonds Club son cientos de nuevos descuentos en frutas y verduras y hasta en latas y ultramarinos. Como socio del club, encontrará miles de descuentos en toda la tienda. Bonds Club son más de 5.000 productos con descuentos especiales. Bistec de cirlón de res sin hueso, 1.69 la libra. Pechuga de pollo marca Bonds, paquete familiar, 97 centavos la libra. ¿Lo ve? Bonds Club es mucho más que una tarjeta. Es un club. KFC presenta una noticia picosa. Sí, además de las alitas picositas, ahora presentamos las deliciosas tiras picositas Spicy Buffalo Crispy Strips. Pura carne de pollo jugoso marinada en especias estilo búfalo y frita para lograr un sabor crujiente y picoso. Todos quieren saborear su KFC. Ahora por 2.99 pida una comida completa de 3 Buffalo Crispy Strips, 2 acompañamientos y un panecillo.